¿Qué es la cruces de Abancay? Las costumbres tienen, algunas figuras tienen su significado, la alegría, la paz en la casa, la armonía, la felicidad, tiene ese significado. Los toros y el cóndor son de las fiestas del 28 de julio, las fiestas costumbristas de cada pueblo de Abancay. Los toros y el cóndor son de las fiestas del 28 de julio. Los toros y el cóndor son de las fiestas del 28 de julio. Los toros y el cóndor son de las fiestas del 28 de julio. Los toros y el cóndor son de las fiestas del 28 de julio.